¿Qué tal amantes del básquet? Bienvenidos a uno contra uno, hacía ya Díaz. Voy a saludar a Miguel Quintana. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Muy bien por aquí. Me alegro, me alegro. Hoy es el capítulo 59, está bien, es un número, no es redondo, pero es un número bonito. Sí, un número más yo creo, tampoco nos vamos a acceder. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido y encantado de estar contigo porque hoy es una cosa diferente, creo que eres el segundo, así, digamos, del ambiente fútbol, porque estuvo David Sánchez, aunque bueno, sé que te gusta el básquet y por eso has venido. Sí, sí, yo la verdad es encantado, me dedico a nivel periodístico al fútbol, pero diría que he jugado bastante más al baloncesto que al fútbol, que veo mucho más básquet del que debería, porque a lo mejor debería echar incluso más horas a ver partidos, pero la pasión es la pasión y los domingos por la mañana me sigo batiendo el cobre por las pistas de Madrid. Mira, qué bien. Bueno, la primera pregunta es, que la hago siempre a todos, es ¿cómo eres como jugador de básquet? Pues mira, soy bastante Draymond Green, soy un pivot bajito, soy el pivot más bajito de la liga y eso me obliga evidentemente a jugar con mucho pecho, con mucha intensidad, luego juego por fuera, asisto, me meto para adentro, bastante intenso, bastante intenso, solo que un poquito menos histrionico, vamos a decirlo así, que Draymond Green, ¿no? Porque si no terminaría muy mal los domingos. O sea, que no eres tan guarrete, ¿no? No, 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 lo que al final siempre que, intensidad, fuerza, pero cuando se para la jugada, cuando yo voy al suelo o el rival va al suelo, la mano siempre por delante, porque, bueno, ellos son profesionales y se juegan el sueldo, se juegan la reputación, la vida, nosotros solo nos jugamos pasárnoslo bien, así que no tendría mucho sentido ser como mucha gente es, por cierto. Sí, oye, pues además me choca que me digas que eres un pivot bajito porque cuando investigo un poco, pues, las redes sociales de cada uno, he entrado a Instagram y tienes una foto con, yo creo que son youtubers de fútbol, no sé si es cierto, y es el más alto. Es que, a ver, mido 1,90, lo que para que, claro, los youtubers de fútbol se caracterizan por ser pequeñitos, ¿no? Luego se van quedando sin pelo, o sea, los periodistas futbolísticos se quedan sin pelo, pero comienzan siendo pequeñitos, es un poco así el rollo. Vale, vale, ¿no? Que me había chocado, entonces, bueno, digamos que en tu mundo eres alto, eso está bien. Sí, exactamente, exactamente, luego en el mundo del baloncesto igual soy talla media. Oye, ¿y cómo eres como jugador de fútbol? ¿Le pegas o no? He jugado, he jugado de todo, lo que significa que he sido bastante malo, y acabé en la portería, como portero, por eso, jugando al baloncesto me lo paso también, porque es verdad que la portería tiene algo muy interesante, que es como muchas veces luchar contra ti mismo, ¿no? Eres la última gol y el no gol, entre la diferencia, porque el delantero chuta, pero si tú estás bien colocado, si puedes llegar, es responsabilidad tuya, y eso me gusta. Pero claro, al final intervienes cinco, diez veces a lo largo del partido en baloncesto, es un ida y vuelta constante, es una intervención constante, cada segundo tienes que estar concentrado, y eso al final a mí me ha terminado derivando a que practicándolo me lo paso bastante mejor al baloncesto que al fútbol. Mira, qué bien. Oye, estuve investigando también, ¿sabes que hay un Miguel Quintana que era un compositor cubano? Sí, 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 de hecho tengo un par de grupos de WhatsApp de amigos con esa foto, con un disco, con más pigmentos que yo, y seguramente con más talento musical también. Es que me metí a investigar, pongo Google, Miguel Quintana, coño, este me parece que no es. Ni yo ni mi padre, así que... Vale, vale. Oye, Miguel, ¿por qué elegiste el fútbol? ¿Cuál es el momento que tú dices, oye, me voy a tirar hacia esta rama? Yo creo que la culpa la tuvo Internet. Al final, yo creo que nuestras aficiones las vamos configurando por nuestras amistades, familia, por nuestro entorno, ¿no? Siempre me había gustado mucho el fútbol, más a lo mejor ver el fútbol que el baloncesto, aunque en directo, en un estadio, en una cancha, me lo paso mejor viendo baloncesto que fútbol. Es bastante incoherente todo, pero en Internet comencé a encontrar gente que veía el fútbol de una manera diferente, que quería hablar del juego y no de la polémica, siendo un poquito, vamos a llamarlo así, sin quererle dar ningún tono positivo, contracultural, ¿no? A lo que se estaba instalando ya en esos momentos. Y me lo pasé bien, quería seguir hablando con ellos y, al final, creo que el periodismo tiene que ser absolutamente vocacional, tiene que ser... Porque exige tantas horas, tanto esfuerzo, no demasiadas buenas condiciones ahora mismo, tal y como está el sector, que también tienes que estar bien rodeado. Me rodeé de esa manera. Si quizás hubiese conocido a Alberto, a otras personas más relacionadas con el baloncesto, ¿quién te dice que no estuviera de vuestro lado? Bueno, y hay tiempo, que aún eres joven. Puede hacer la reconversión al revés que Daimiel, ¿no? Que también se va pasando poco a poco al fútbol. Además, te pareces un poco a José Sáenz de Tejada, de drafteados. Me lo he encontrado varias veces de fiesta y tenemos una... Lo reto desde aquí porque tenemos un partidito pendiente, una pachanguilla pendiente. Vale, oye, ¿estudiaste periodismo? Ahora esto no lo tenía preparado, pero... Sí, sí, sí. Estudié periodismo en la Complutense, o sea, lo más típico posible, pero no lo acabé. Eran cinco años en ese momento, licenciatura, pero en cuarto tuve que decidir entre seguir formándome de verdad, que eso, en mi opinión, te aleja de la facultad, o buscar el título, que supuestamente luego te acerca a hacer un máster, entrar como becar y intentar derribar la puerta por ahí. Como no, ni me lo pasaba bien, ni creía que estaba mejorando, cerré la carrera en el penúltimo año. Había completado la experiencia, que creo que también es algo importante, y ya busqué dedicarme y mejorar en lo mío de forma absolutamente, entre comillas, amateur, que es lo que te permiten los nuevos medios, ¿no? Muy bien, muy interesante. Dejas Ecos del Balón, bueno, en internet pones siete años. Sí, siete o ocho años, sí. Cuéntale un poco así a la gente, bueno, y a mí, porque yo estoy muy metido en el baloncesto, aunque fui futbolista, pero ¿qué fue para ti Ecos del Balón? Yo, joder, tiene un bombón, así para la gente un poco visto desde fuera, es una plataforma súper famosa y súper interesante. Fue la mejor escuela, lo que te decía Alberto. Tuve que decidir entre seguir en la carrera o estar todavía más involucrado en Ecos 24-7, y elegí Ecos porque me formaba mejor, porque aprendía mejor, porque había gente fantástica, una comunidad maravillosa, porque te acercaba a lo que yo creo que exige ahora mismo el periodismo, ¿no? En el siglo XXI, el tema de los podcasts, el tema de YouTube, la relación con el usuario, que me parece absolutamente fundamental. Creo que hace 15, 20 años, si no estabas en una redacción, es que era absolutamente imposible, es que no entendías qué sucedía, ¿no? Ahora, evidentemente, la redacción creo que te sigue dando muchas cosas, pero también te da muchas cosas la otra parte, ¿no? Incluso la parte freelance, por llamarlo así. Eso es lo que me ofrecía Ecos, y la verdad es que fue una experiencia, una aventura maravillosa. He leído un reportaje escrito que pone que Abel Rojas y tú ponía, queréis, los Lennon y McCartney del fútbol, ojito. Bueno. A un colega vuestro, ¿no? El que escribió. Me acuerdo del artículo, no es colega, no es colega, pero espero decir que no sea Lennon de la pareja. Mejor, mejor. Oye, también estás en Radiomarca, y me hace mucha gracia porque, a ver, yo no tengo mucho tiempo para escuchar la radio, pero a veces cuando llevo a los chicos al cole y tal por la mañana, pues me gusta y me pongo, bueno, las tertulias de la mañana y tal. Y el otro día, Miguel Quintana, ¿cómo estás tal? Le digo, coño, digo, será él. Y sí, sí, estás en Radiomarca, ¿no? Además, él es el tercero de Radiomarca porque pasó Edussel y David Sánchez. Ah, pues fíjate, pues sí, sí, sí. Sí, estoy sobre todo comentando partidos, más allá de que luego tengo una pequeña sección en Radiomarca Donostia, en Radiomarca Valencia, intervengo alguna vez cuando necesitan alguna colaboración, pero sobre todo comentando partidos que a mí es lo que más me apasiona, ¿no? El feeling del directo, el feeling de la radio, que creo que es especial, y la verdad es que me lo paso realmente bien. Ahí también hay gente con la que llevar esa pasión de la comunicación y del fútbol a un terreno también de la comunidad, ¿no? Es decir, está muy bien cuando te lo pasas haciendo algo, pero está mucho mejor si es algo que te lo pasas bien, lo haces con más gente. Es al final lo bueno que tiene el deporte y creo que lo bueno que tiene también el periodismo en este sentido. Claro. La felicidad solo es completa cuando es compartida. Absolutamente. Es que, ¿para qué quiero ver yo, Alberto, 40 puntos de LeBron James y mañana no lo puedo comentar con un amigo? Es que, bueno, sí, 40 puntos, ok. ¿Y qué? ¿Qué significa? No tiene significado si no lo compartes luego. ¿Cómo es tu fin de semana en plan? ¿Eres como Maldini esto de las televisiones que tenía, televisiones por todos lados o no? ¿Cómo te lo pasas? Las antenas. No, yo como sobre todo me dedico a lo que es Liga Española, siempre veo los 10 partidos y al 99% en directo, pues tiro lo bueno que tiene la Liga y lo malo es que como son los partidos de forma consecutiva, pues al final los veo, estoy en Radiomarca, estoy muy activo en Twitter porque me gusta, como te digo, compartir lo que veo, mi visión con la gente. Y luego, evidentemente, los huecos que hay, intentar ver algo de fútbol internacional, aunque normalmente me pongo al día durante la semana en los pequeños huecos, mientras como. La facilidad también, que yo ahora soy periodista freelance, que puedo manejarme mi horario, que tiene sus cosas buenas, como es esta, también sus cosas malas, pero al nivel de libertad y de ver fútbol, creo que es lo que más te permite y creo que muchas veces en el periodismo de redacción tienen que hacer tantas cosas que es que no se puede ver fútbol bien. Entonces, si yo intereso a la gente, vamos a hablar de comillas, por cómo veo el fútbol, tengo que ver fútbol, es que me parece uno más uno, dos. Entonces, eso es lo que hago. Bueno, vamos a entrar un poco en terreno ya de pelota naranja. Me gusta, me gusta. ¿El básquet, qué es para ti? Porque yo te invité a este programa porque vi Twitch y, bueno, que se notaba que te molaba bastante el básquet. Sí, sí, de hecho comento mucho menos de lo que veo, por no romper tampoco el tema futbolístico, pero para mí el baloncesto es mucha más naturalidad que el fútbol, es algo mucho más natural. Es decir, cuando juegas en las pachangas, en los partidos, creo que hay mucho menos tensión, muchos menos malos rollos y más ganas de pasarlo bien, como decía antes, que en el fútbol. Creo que cuando vas a un pabellón o respecto a un estadio de fútbol hay un ambiente mucho más sano, donde la derrota no parece dramática y donde la victoria se puede compartir de forma más natural. No veo insultos a los futbolistas, a los jugadores de baloncesto. No veo esa acritud con la que se viven partidos en los estadios grandes y en los estadios pequeños. Y luego, evidentemente, a nivel de periodismo, de comunicación, como no deja de ser, incluso en España, un deporte underground, aunque no lo sea, ni por federación, o sea, fichas federativas, ni por seguimiento, pero como el fútbol atrapa tanto todo, permite que eso que a lo mejor era el fútbol hace 20 años, comentarlo de forma más natural, sin polémica, sin tener que estar dando explicaciones a cada tuit, porque no te miran las cosquillas, no te miran la parte de atrás de lo que dices, pues creo que es mucho más, como digo, más sanote, más sencillo, más natural, y a mí es como me gusta el deporte, porque sí, nos podemos enfadar con el deporte y podemos irnos a la cama sin cenar porque ha perdido nuestro equipo, pero al final no deja de ser una forma de desconectar del día a día, de desconectar de las malas preocupaciones que podemos llegar a tener y no de enfocar todo lo negativo ahí, que es lo que a veces en el fútbol termina cansando un poco. Claro, o si me tengo que ir yo sin cenar, que yo que soy del Zaragoza y del técnicón tamacho estaría... Igual en los últimos 10 años serás bulímico, ¿eh? Estaría como una sílfide. Oye, luego te pregunto acerca de tus redes sociales, pero bueno, me resulta interesante contrastar una opinión que yo tengo y es acerca de la diferencia del fútbol y el básquet, sobre todo en Twitter. Tú que le pegas a los dos palos, ¿notas tanto la diferencia cuando pones un tuit de fútbol a uno de básquet? En plan, que te engaña, respeto, no lo sé. Creo que tengo la fortuna de que la comunidad que tengo a mi alrededor es un poco, muchas veces excepcional, ¿no? Quiero decir, en una pequeña burbuja, el trabajo de tantos años y el que te conozcan ya de qué hablas y de qué no hablas, de qué forma hablas y de qué no forma hablas, permite que pueda escribir un tuit que si lo escribiese otra persona, a lo mejor tendría más repercusión negativa, esto es así. Pero sí que es verdad que sobre todo lo relacionado con Madrid y Barça, Alberto, esto es así. Pierde el Madrid, pierde el Barça, hay algo de polémica, yo jamás hablo de árbitros, pues si hay polémica siempre me encuentro un tuit preguntándome por árbitros. En baloncesto evidentemente ha habido polémicas, esos campos atrás famosos y esas historias, pero yo cuando tuiteo algo solo encuentro respuestas buscando interacción, buscando darme sus opiniones y me parece que eso es la génesis de Twitter. Es verdad que ha cambiado mucho desde 2010 a esta parte, pero no sé. Creo que sí que el ambiente del baloncesto en todos los lugares, por no estar en el foco mediático y por esa presión de los medios y de la presión mediática es mucho más sencillo para bien. Bueno y Miguel, y te haces youtuber, no sé si se puede decir que dejas un poco de lado todo para seguir tu carrera en YouTube. El otro día viene a colación de que estuve el otro día en Madrid, o hace unos días, con Sergio Andrés. Y un poco la historia, no sé si se asemeja un poco, porque también Sergio dejó un trabajo que desde fuera la gente le dice, ¿estás loco? ¿Cómo dejas esto? Porque es el trabajo de la hostia, porque a veces desde fuera se ve todo mucho más sencillo. Sí, idealizamos. Eso la historia. Y tú estás un poco, no sé si en los mismos pasos, pero bueno, un poco similitud. Has hecho un nórdago, digamos, ¿no? Sí, sí. A ver, creo que la historia de Sergio es que como comienza con YouTube, hay un momento en el que tiene que decir entre una cosa y otra y apuesta por YouTube. Yo primero dejo mi experiencia en Ecos, mi aventura en Ecos, y luego digo, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Y hacia dónde quiero ir? Y creía que YouTube era una plataforma perfecta por lo que te comento. Yo quiero ver fútbol, quiero transmitirlo con la gente, tengo esa necesidad, como lo tenemos todos los que nos dedicamos a la comunicación. Y quiero que sea lo de forma más natural, directa y sencilla posible. Sin ambalajes, sin estigmatizaciones de otro tipo. Y creo que YouTube te lo permite. Es muy conciso, muy concreto. Enciendes la cámara, hablas y luego contactas con la audiencia. Yo creo que si hubiese pasado hace cinco años, pues a lo mejor hubiese iniciado un podcast y si hubiese pasado hace diez, hubiese iniciado un blog. Al final la comunicación avanza en ese sentido y si yo noto, percibo y las estadísticas lo demuestran, la gente quiere consumir vídeo más que podcast y más que texto, los que nos dedicamos a esto nos tenemos que adaptar, nos guste más o nos guste menos. En este caso me gusta porque además también era un reto profesional porque como tú sabes, no es lo mismo hablar a una cámara que hablar a una persona, que hablar con un micrófono o que escribir exige otras cosas y me parece divertido también ponerme a prueba en ese sentido y me lo estoy pasando bien en el camino. Qué bien. Además me mola mucho, que hoy me ha sorprendido porque me mola tu escenario, que es como muy limpio, muy blanco, con el Mac atrás y hoy me has puesto esta pared de ladrillo. El castillo. Me mola bastante. Es un poco como si tuvieras ahí una villa. Sí, sí, sí. Esto es todo de cara a Alberto. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, me gustó también que hiciste un dúo de fútbol con Andrés Monge, que Andrés es un gran amigo y, joder, un poco, sí que pegáis un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Nos conocemos de hace tiempo, somos buenos amigos y sentimos el baloncesto y el fútbol de forma parecida. Además él también ve fútbol, yo también veo baloncesto, es un poco la némesis, ¿no? En el sentido positivo. Y como hay muchas cosas relacionadas, más allá de los típicos tópicos de, mismamente, el tema del balón parado, que sí que es muy evidente, claro, en el fútbol se hacen bloqueos indirectos, bloqueos como en jugadas de pizarra de básquet, hay más conexiones, hay más formas de entender cómo está evolucionando la NBA, que ha pegado un cambio muy evidente en los últimos años y que puede trasladarse a lo mejor al fútbol. En el fútbol, seguramente, de hecho, hoy, cuando estamos ahora teniendo esta conversación, voy a sacar un vídeo de Big Data con Andrés Monge. Entonces, en el fútbol aún está por desarrollar, pero en el baloncesto ya está cambiando el juego. Entonces, resulta, creo que, muy interesante unir ambos mundos y tratar de descifrar, a partir de la experiencia ya vivida en el baloncesto, qué puede pasar en el fútbol. Porque, al final, los periodistas no somos adivinos, solo podemos hablar, somos un poco como los historiadores, podemos hablar de lo que ha pasado. Entonces, como podemos hablar de lo que ya ha pasado en la NBA, podemos referirnos al fútbol y hacer esa mezcla. Yo creo que es divertida, porque, además, son dos pasiones muy comunes. O sea, yo noto en Twitter que hay mucha gente a la que le gusta baloncesto y que le pega al fútbol y viceversa. Entonces, me parece guay. Muy bien. Y temas de redes sociales, 24.000 en Twitter, más o menos, te hablo, 1.400 en Instagram y 13.000 en YouTube, más o menos, tienes ahora, hace unos días. ¿Cómo es tu día a día en redes sociales? ¿Notificaciones te abruman, te agobian o lo llevas bien? Cuando hay un Madrid-Barça, por ejemplo, como el otro día, sí. O cuando hay Copa de Europa, sí. Y, de hecho, yo siempre quiero contestar a todo el mundo y, sinceramente, se está llegando a un punto, por suerte entiendo, que a veces no puedo contestar a todo el mundo porque no llego a todo. Y es una verdadera lástima. Pero creo que para los que somos de nuestra generación, años arriba, años abajo, hemos crecido con las redes sociales como algo absolutamente natural, hasta el punto de que yo creo que la mayoría nos levantamos y vemos el móvil a ver qué ha pasado. A veces tiene cosas negativas, hay que saber desconectar, pero para un profesional de la comunicación creo que es absolutamente fundamental y quien quiera vivir ajeno a ello, pues se está perdiendo una parte del mundo. Creo que a veces, muchas veces, exageramos, por ejemplo, en Twitter, no solo a nivel futbolístico, creo que también a nivel político, social, que creemos que lo que se vive en Twitter ya es España, ya es el mundo. Y no deja de ser una representación muy concreta con gente bastante concreta a veces, porque encima nosotros hacemos nuestro propio timeline. Entonces hay que intentar evitar los vicios de extrapolar lo que vivimos en nuestro propio mundo, en nuestra propia burbuja en Twitter, a lo que es la generalidad, porque eso es algo que creo que vamos a permitir. Pero aún así, me parece muy divertido y ya digo, lo que decía antes, compartir pasión al final es lo que nos termina moviendo a los periodistas. Muy bien. Antes de la última, ya Miguel, que la última es la más especial, cuéntame un poco, equipos y jugadores fetiches, si quieres en básquet y en fútbol, ya que estamos dándole a los dos palos. Sí, mira, en baloncesto la verdad es que siento una predilección algo insana, porque siempre es un amor-odio con John Wall. Me gusta mucho y a la vez su pachorra y su pechofriismo, porque creo que es bastante pechofrío en muchos sentidos. Sí, se ha dejado un poco ahora el look, se ha dejado un poco de guarrete. Sí, sí, igual la cinturita ha crecido un par de centímetros también por ese lado. Y luego a nivel… Bueno, mi deportista favorito en general siempre ha sido Pau Gasol. Siento una admiración profunda, además, por su competitividad, que era lo que siempre se le criticaba muchas veces en Estados Unidos. Creo que se puede ser muy competitivo sin necesidad de gritar a lo bestia ni de dar palos por doquier. Y luego a nivel de equipo, me gusta mucho cómo juega Juta. Juta de Snyder, me lo paso bastante bien. Y luego en fútbol siento una predilección, aquí sí sana, por Kylian Mbappé. Creo que es el futbolista que más me divierte ahora mismo. Porque a Messi para bien, evidentemente, le tenemos muy visto. Y por mucho que haga, en realidad ya no nos sorprende. Nos sorprende su continuidad. Pero levantarte ya del sillón con Messi es complicado. Es complicado. Con Mbappé, es que marca goles que hacía muchos años que no veíamos. Porque básicamente Ronaldo Nazario se rompió la rodilla en 1997, creo que fue. O 98. Y a partir de ahí perdió esa explosividad. Pero yo cuando veo a Kylian Mbappé me recuerdo a eso de Ronaldo en 1996. Y luego a nivel de equipo, me lo estoy pasando bastante bien con el Liverpool de Klopp. Me parece una formación muy interesante. Un equipo de entrenador, un equipo que necesitaba grandeza. Porque estaba su historia, pero no tenía forma de conectarla con el presente. Y, joder, es que te lo pasas muy bien viéndoles. Así que podría ser también un poco el Liverpool de Klopp, los Houston Rockets, ¿no? De Harden. Muy bien. No me esperaba que te gustara Juan Párez. También tiene que ver con que en varias fantasies que juego de la NBA le he tenido varias veces. Y cuando han llegado los playoffs, esos últimos partidos de la liga regular, ha caído lesionado en las últimas dos temporadas. Entonces, ese amor-odio sigue permanente y le sigo echando en vista. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya está, Miguel. Hemos terminado. La última es ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es la más fácil y la más difícil a la vez? Si quieres contar un poco a qué aspiras o qué te gustaría. Creo que lo que me gustaría sería prolongarlo. Prolongar lo que yo estoy haciendo. Creo que me gustaría seguir comentando partidos. Me lo paso muy bien en la radio. También sería un reto el fútbol porque no deja de ser diferente comentar algo que la gente está viendo a gente que no. Pero me gustaría tener esta libertad, poder seguir viendo mucho deporte, poder seguir teniendo la misma pasión, el mismo buen rollo con la gente que me escucha. Al final, cuando pasan los años, a veces pierdes energías, pierdes motivación. Yo quiero mantener esa llama viva, ¿no? Y firmaría tener 50 años, 55, 60, y seguir viviendo con pasión un Eibar Leganés, por ponerte un ejemplo. Y eso es lo que estoy intentando en el día a día. Qué bien. Pues te deseo la mayor de las suertes. Bienvenido a YouTube, que yo soy más viejo que tú en ambos sectores. Y ya te digo que me gusta mucho lo que haces, a pesar de que últimamente he desconectado bastante del fútbol y ya cuando tienes hijos no tienes tiempo para nada. Lo comprendo, lo comprendo. Pero te deseo toda suerte del mundo. Si alguna vez quieres hacer una entrevista, ya te he dejado por ahí que yo fui futbolista casi profesional, entonces ahí tienes una historia interesante. Interesante, la desmotivación de un jugador al que se le da bien, me parece muy interesante. Siempre hablo de que, mirá, hablábamos antes de cómo los periodistas nos relacionamos con el entorno y la comunidad y la pasión. Al final los futbolistas es lo mismo, tienes que sentir una pasión porque si no hay muy pocos futbolistas a los que no les guste su profesión, que los hay. Y tiene que ver mucho el coco en todo. El coco, la cabeza, influye en todo. Súper importante. Así que nos seguimos viendo y ya te digo, toda la suerte del mundo, ¿vale? Un verdadero placer, Alberto. Gracias por invitarme aquí. Seguiremos disfrutando de YouTube, de los deportes y de los buenos ratos juntos. Eso es. Gracias, Miguel. El básquet es vida. Chao, chao, chicos. Chao. Chao. Chao.